No va a ser pues Vaya gente buenas tardes ya estamos en un video mas de verdad ahorita venimos aqui a invadir un ratito la casa de la niña Isabel Ah no a la Yanny le dije yo Le dije yo mirale Ah aqui estan los celos Yo te voy a dar de darle un cuadro a la ISA le dije yo Porque la ISA quería venir para llevarse un recuerdito de aqui le dije yo Ajá Y vino de ella y me dijo Ah pues lléveselo me dio Ajá Entonces vine yo y le dije Pero es que mejor no le dije yo Porque si se le lleva a la ISA le digo Vale Hay que llevarle a la teta y a la ECA le dije Que son las dos celos le dije Y que dijo a la Teta ahorita? Y me dijo vaya Usted lléveselo me dijo y Y vamos a estar escondidas Entonces vine yo No porque sabe que son celosas Que son preso a la ISA Ajá Porque acuerdense que nosotros dos con la que ya teniamos un plan que era para la teta Ajá Que eso no lo han visto todavia No 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 eso suele pasar siempre antes era diferente porque entera a veces se le quería regalar algo a alguien pero estaba la milena estaba la teta y estaba la de que estaban a 30 mal y eran cuatro y a la erika que también pero le quería regalar algo para hablar de algo a una de pensarlo porque porque ha decidido porque a un lado le dan y por camino me dan pero fíjense que la erika no está más no la erika no y no hay que decir a la lucia que por qué no le trajimos hay que decir a la lucia que por qué no le trajimos como es este fue el que ustedes le trajeron a la isa y le compramos y la janice que hubo uno de esos pero solo tenía la misma cita los delfines esto a todos los que compré a isa o no a la imagen de la experiencia esto vale 8 vale 12 a que os valen 8 mire claudia y lo que yo le voy a dar a su gramos arronas así cinco dólares los tres a donde lo comprar son el cuadro es que ellos que hay esto de el cuadro porque igual a wendy le trajeron un boladito así y porque ya los quiere poner en cocina si acaso dan más en la cocina si pero vaya porque la señora la vez pasada le mandó los aliepantitos también bonito eso los puso en la pared de la sala y no hay ratones aquí por aquí va por eso no he hecho de veros creo a mi me gustó el camarón porque el camarón es como para cocina cuando yo traigo mi cocina le traigo un camarón de esos si es porque eso no es para acá vaya los arros porque en la isa son igual que los que yo le mandé a la suegra ajá solo que era un más grandecito y ese ahí lo puso en la cocina porque eso es donde cocina vaya y los elefantitos que le mandé la vez pasada eso lo puso en la sala ajá lo puso en la sala por eso parece que no no tiene cocina ni modo que tenga guardado imaginen que la isa ha guardado los tiendes en vez de ponerlos allí a lo cierto estamos bien cuidaditos para cuando sea la vocación yo los pongo ajá entiendo razón donde los tengo nadie me los va a decir yo como yo los puse mami te ves tenga cuidado no vaya a ser que cuando venga a ver allá los vayas botando en la calle y ese que no es de la teta pues cual de los pericos no esto es la isa lo compró un día me regaló la claudia a mi que se está por el salón de la pared ajá que la Wendy me llegó diciendo a mi me llegó en general a mi me llegó en general a mi que estaban esos peripitos allá así de los que yo tengo allá me dijo ah cierto quien te dio esto me dijo no te digo no te robaste esto no me dijo y esto que no lo que tiene en el cuarto le dijo quien te dio esto me dijo quien te dio esto me dijo me dijo la claudia me lo regaló le dijo y con permiso de quien me dijo es que yo lo había eso yo lo había comprado se acuerdan dice que juntas lo compramos lo compré pero y lo pusimos allá pero como cambiamos espejo y lo saqué para afuera entonces dije yo para que no se quiebre no se arruine mejor se lo doy a la teta porque usted quería uno de esos esa vez y usted no lo había podido comprar entonces dije amor se lo doy a la teta que no va a estar tirado ay y la coño no ni sabía ya cuando lo vio hay algo y con permiso de quien con permiso de ella no pero es que fíjate yo siempre digo así que yo si hay algo de que no lo ocupo mejor y si alguien más lo ocupa mejor de regalarme no ha llenado tanta la pared de tantas cosas bonitas porque ella tiene para llenar así tranqui dígale Isa es bien grande para por ejemplo yo quiero mandar a hacer una foto así miren así como está usted Emerson, la Brenda y Samuel así quiero mandar a hacer una yo, José y un niño ajá yo la quiero mandar a hacer así y quiero mandar a hacer una donde yo y el niño y quiero mandar a hacer otra donde está así a diablo entonces quieren arto a la casa de fotos me gusta me gusta y me gusta y por qué no la he mandado a hacer pues y Javier las cobró o sea las hacen y maratitas son baratas son baratas como $5 yo me de hacer 3 a mi me saco un cuadro así un cuadro así un cuadro o sea pero a veces todas las fotos de cara y yo con todo y el cuadro ella es marcadita y todo $5 ahí la tengo si quiero mandar a decir que me saca una a trabona pero si 12 o 15 dólares es que depende el tipo de del tamaño y el tipo de no depende quien la hago más que todo porque aquí pasen por ejemplo ese que se detiene en amarillo embolado amarillo que tiene la Brenda en una flor porque a mi quien le dijo que es 10 y 25 porque a mi quien le dijo que incluyó una foto de él él le pagaba por retratarlo le dijo porque eso era como mandado a hacer para la gente y esa y esa como dice a 12 creo esta bien bonita esta bien bonita está barata y las fotos así normales valen 3 y trae y trae para poner el mismo planito que tiene el suyo el mismo lado para ponerlo en una mesa lo mismo trae y cuánto le costó la suya 12 12 y es de 5 está mejor la suya y mira que chulada no mejor no está están iguales están iguales queremos acompañar no pero 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 fíjense que le puedo hacer una cosa esto es igual pero miren esto el diferente el marco esto es diferente el tiene diferentes marcos no tiene solo uno no tiene solo uno solo que dijo este a veces esto es lo más solo que solo que vamos a este es más grande el cuadro que das ahí es más grande que este no no lo mismo lo mismo es pero esta es pura madera ajá esa es la cosa ajá y esta es playbook como playbook es ese pero se mira así a la vista se ve iguales 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 está bonito yo quiero una camisa una camisa quiero mandar a ser yo 7 dólares creo que vale a mi me las hacen como 7 o 8 a mi me las hacen a mi me las hacen a mi me las hacen como 8 a mi me las hacen como 8 a mi me las hacen como 8 es más grande la de Mikio yo tengo una casa que samuel me mandó a hacer también es que samuel de repente parece con cositas con cosas así ajá y esa la tengo yo un ropero que la que ella compró como dijo un ropero para su ropa yo era mujertera eso es bien como se dice la palabra es bien a detallista detallista chiquita chiquita de las pequeñas pero las tengo en todas en la pared si en la pared las tengo pero lo chistoso es que yo entro ayer va entra a mi cuarto cuando venimos de cara sucia vine de cara sucia y entré a mi cuarto mientras llegaban de estar masticando algo dije voy a masticar churro dije pero la bolsa tenía un nudo diferente al que yo había dejado ajá esa peligro y ay déjeme estar en mi cuarto a robar dije yo y abrí la bolsa del churro y estaba hasta más vacía ajá que dije yo o sea que los ratones estaban comiendo y me acordé que la teta estaba comiendo tortillitas que yo tenía en un plato ahí tenía el plato la evidencia y el tío ahí lo tenía y el tío ahí lo tenía la evidencia y dije ajá la teta que estaba aquí no va a agarrar de cámara de la tarde de salir le pregunté ah si agarré que el niño estaba que quería churros y le dije si es que me estaba molestando y le dije no ahorita no tengo pisto espérense y como diré que miki tiene unos churros es que yo tengo quiero ver como cuatro churros ahí de los grandotes porque como compramos con lo que ya estaba a vender pues buenas regresamos en un próximo video gente ya viene la vendedora ya regresamos en un próximo video más no se lo pierdan para que vean que es lo que anda vendiendo la Wendy cuídense bendiciones y regresamos en un próximo video más